con Gali, con Hansel, con César Mora, bueno, con Alquimia, ¿quién más? y bueno, te puedo decir que ya como para llegar a la actualidad, por decirlo así, alguna vez yo fui a grabar un bajo a Sony para Fruco, y yo decía yo que voy a grabar un bajo para semejante, porque es que Fruco no solamente es, Fruco y sus tesos, la orquesta, la pionera de la salsa en Colombia, también es un bajista monstruoso, para mí, el señor Julio Ernesto Estrada, Fruco, que es un bajista para poner en cualquier lugar del planeta como Salcedo, estilo único, y el peso, la sabrosura, entonces, ¿quién me llamó? se llamaba Roberto Mesa, Robert Mesa, y Robert en ese momento era el productor, el AIDR, el director artístico de Sony, y me dijo, Luchito, necesito que vengas a grabar, ya nos conocíamos de él, éramos amigos, así como de paso, y te cuento esta historia porque yo llegué con un instrumento a grabar esa canción, que se llama Panamá me tombé, la canción, Panamá me tombé, eso lo grabó Daniel Santos, sí, hizo una versión Fruco, y en esa versión grabé yo el bajo, y cuando llego al estudio, yo digo, ¿por qué tengo que ser yo? y yo, no, porque es que, Fruco quiere que la grabe a otra persona, y el que me dirigió la canción, fue el maestro Fruco, y yo grabé el bajo, y yo decía, maestro, ¿yo qué hago acá? usted para grabar, usted no, no, hágale, y bueno, él con su, con su, con su alegría de paes, y amor, que Dios salvó, lo mismo, gracias, me pagaron hasta luego, pero, ¿a qué viene la historia? a que cuando yo terminé de grabar, Robert Mesa me dice, Luchito, qué chévere, mira, qué bacán, hermano, gracias, muy agradecido por esta oportunidad tan linda, eh, y, pero bueno, listo, cumplía la misión, me voy para mi casa, espérate un momentito, tú, escribes para cuerdas, para, para violines, y yo, sí, claro, yo escribo para cuerdas, ¿por qué? es que estoy lanzando en este momento, un muchacho, que cantó con el binomio de oro, y yo voy, yo soy su director musical, claro, yo creo que me retiro de Sony, para hacer trabajo con él, él se llama Jorge Celedón, sí, claro, tú podrías escribir algunos arreglos para cuerdas, porque le quiero, Robert Mesa fue el visionario, que sí, sí, y el pionero de esa, de esa, de esa labor, falleció, falleció también, lástima, una gran persona, entonces hay una canción que se llama, ta, 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 quiero que le hagas el arreglo, yo, ok, le hice el arreglo, lo grabaron, y más adelante, a los, a los, a los, pocos meses, creería yo, Robert Mesa me dijo, hermanito, vamos a hacer un proyecto, vamos a hacer vallenato, Celedón sinfónico, Celedón sinfónico, yo decía, bueno, pero es que sinfónico, los que conocemos el tema, hablar de una orquesta sinfónica, adaptada a cualquier género de música popular, es hablar de 80 músicos, entonces yo le decía, para hacer, eso es un trabajo monumental, no, no, mira, cuerdas, violines, y metales, ah, ok, eso es otra cosa, pero la gente lo conoce como, ta, 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 sinfónico, entonces, esos arreglos sinfónicos, o más bien, yo lo llamaría, arreglos para cuerdas sinfónicas, y grabamos un DVD, aquí en Bogotá, en el año 2005, Parque Simón Bolívar, se hizo ese DVD en vivo, y de ahí, se disparó, el Jorge Celedón sinfónico, que de la mano de, pues que Jorge siempre ha sido con su formato vallenato, un hit, lo sigue siendo, es un gran cantante, una gran persona, pero eso me abrió a mí también, puertas para empezar a hacer arreglos sinfónicos, o adaptaciones de cuerdas para otros artistas, entre esos, te puedo mencionar, por ejemplo, los chicos, los K. Morales, que son los hijos del maestro, Miguel Morales, Miguel Morales, hermanitos de Calé, entonces, por ejemplo, para ellos he hecho proyectos así, y ya también, en este momento, hacemos formatos de cuerdas sinfónicas, con Jorge Celedón, hemos hecho trabajos en México, en Venezuela, al parecer, viene, vuelve a Venezuela, con esos formatos de proyectos, entonces, pues, eso es otro, como otro género musical, que me encanta el vallenato, pero ya, digamos, teniendo como la posibilidad de plasmar con mi pluma, con mis ideas, todo ese acompañamiento al vallenato con cuerdas. Bueno, entonces, miren, bordón de, sí, estamos resumiendo, y seguramente hay muchas historias más que contar de la música, pero a manera de resumen, ¿cuál es la vida?, ¿qué hace un músico en Colombia, en Bogotá?, en fin, entonces, usted se ha dedicado, sobre todo, bueno, usted es músico bajista, se dedica a la dirección de algunas agrupaciones, en este caso, actualmente, pues, con los ocho de Colombia, y muchos otros proyectos, porque me imagino que también tocó con Juancho Torres, yo también hice parte ahí de arreglos, tocamos juntos, en fin, bueno, se nos quedan muchas cosas. Bueno, y hay algo interesante, usted se ha dedicado en los últimos años a la producción musical, ¿sí?, entonces, usted tiene, estamos aquí en su estudio de grabación, entonces, aquí usted produce para muchos, hoy en día, vamos a hablar de manera sucinta, cómo se realiza un proyecto para músicos que viven en Estados Unidos, los que graban, bueno, y también en la Armada, bueno... Ah, sí, sí, soy el director, bueno, soy el productor, asesor de la Big Band de Bogotá, de la Armada de Colombia, entonces, con ellos hacemos proyectos, hago los arreglos, los chicos vienen a mi estudio, graban, y ellos ya después hacen su video, estamos constantemente, pues, lanzando a las redes, producciones de los muchachos, ¿no?, como un plan de trabajo pedagógico, pero también como lanzando un mensaje a la gente, en la que, pues, se trata de demostrar esa cara amable de las fuerzas militares, porque, lamentablemente, a las fuerzas militares las encasillaron en guerra, en violencia, en muchas circunstancias que, digamos que la mayoría de cosas, bueno, algunas podrán ser verdad, porque todos somos seres humanos, pero la gran mayoría de lo que ves dentro de la fuerza, que yo tengo la oportunidad, privilegio de verlo, es gente honesta, gente buena, y en este caso mío, como músico, trabajar con músicos espectaculares, que son militares, entonces, hacemos las tareas, y para la Armada de Colombia, un agradecimiento especial. Otro colega, perdón, para complementar, es Javier Izquierdo, está dirigiendo la orquesta de la policía, y tiene un nivel muy bueno, yo estuve de jurado, gran labor, uff, excelente, ya llevan varios años, y van, recorren el país, ahí hay músicos de gran nivel, tanto que yo estuve de jurado, y ganaron una vez en un salsa al parque, y hoy miércoles, pero esto de que uno pensaba que aquellos policías, que uno decía que gallegos, no, un nivel excelente, no, eso ya no, eso ya no, no, hay un nivel tremendo. Maestro Galindo, aquí en el medio de la música, también usted conoce como un gran productor y arreglista, usted tiene la posibilidad de, digamos, de elaborar, aquí en su estudio de grabación, donde estamos, producciones musicales para otras agrupaciones, digamos, de colombianos, yo he visto músicos que residen, colombianos que residen en los Estados Unidos, no sé, en otros países, y le mandan a elaborar arreglos, y bueno, producciones, cuéntenos, para nadie es un secreto que ya nadie, los músicos graban a distancia, ¿cómo es eso? ¿Cómo se están dando los procesos de grabación hoy en día? Bueno, sí, realmente, Manuel, a los músicos, nos ha tocado adaptarlos a las circunstancias, y los cambios nos traen cosas súper positivas, la tecnología, la red, la internet, eso es una maravilla, entonces, sí, yo, digamos que me mantengo grabando, yo soy grabador de sesión, grabo a distancia, mi bajo, hay algo que también, he tenido una experiencia también, se me olvida decirte lo antes de continuar con el tema que me preguntas, también he sido bajista acompañante de artistas que han venido a Colombia, y también, digamos que hay un momento en que llegan nuevos, y se montan en el caballo, y los que hemos pasado por ahí, pues nos quedamos a un ladito, pero digamos que he sido de los que abrió la puerta a esos acompañamientos también, y para contarte la historia de la internet, pues sí, yo tengo como varios colegas, clientes, en Estados Unidos, en Canadá, en Suecia, hay gente que aparece, me dice, desde una transcripción, hasta un arreglo, hasta que te grabes un bajo, a que le grabes un bajo, y producción, producción, entonces sí, realmente pues estando aquí, lo que te puedo mostrar así, simplemente es que, ahorita mismo le estoy terminando de hacer, una canción, a un hombre maravilloso, super, una persona muy muy grande, que quiere cantar, o sea, él es cantante, pero no es tan profesional como él quisiera, pero va muy bien, pero sobre todo es una persona que tiene el sueño de pegarlo, y lo está logrando, él es peruano, se llama Dan Céspedes, te lo menciono así rápidamente, él vive en Canadá, es una persona que trabaja con el gobierno canadiense, alimentando gente de la calle, y le gusta, su música compone, y yo que hago, agarro la canción, le hago su arreglo, y a partir de ahí, le entrego una maqueta, como ya tú después mostrarás, lo que te está mostrando, que estábamos grabando hace rato, y él, me da un visto bueno, cuando ya está la maqueta hecha, listo, llamo al percusionista, que hay varios, pero, en este caso, alguien con el que yo trabajo, y voy casi que a la fija, al 100%, me lo he dicho, es Edgar Palacio, también está otro cartagenero, que se llama Ron Literal, que es otro monstruo por ahí, el negrito del sabor, que se ha hecho popular, y aparte de popular, es una gran persona, entonces, lo que yo no veo, que no puedo grabar en mi estudio, pues tengo la posibilidad, de buscar, digamos, mis proveedores, entonces, Edgar Palacio, me graba su percusión, desde su casa, desde su estudio, desde el estudio, eso, hagamos aquí, un poquito de pedagogía, vamos a hacer un paso a paso, resumido, si, es un peruano, es que, Pedro Pérez, cualquier persona, Maestro Galindo, tengo una composición mía, aquí está, yo grabé la voz, la, la, estoy haciendo un, algo básico, entonces, la canción se llama, mi amor te quiero, la, la, mamita, te quiero, te adoro, la, listo, aquí va el cassette, aquí va la melodía, venga, hágame a ese arreglo, entonces, como es el, como son los pasos, usted, esa persona, sabe de que eso es modo mayor, modo menor, o eso llega así, la melodía, y él le dice, bueno, yo la quiero en salsa, en pachanga, en merengue, claro, bueno, mira, el compositor te puede entregar, desde una maqueta, muy bien elaborada, con una percusión, con un piano, con un bajo, hasta el que te entrega una melodía, te la canta, y tú tienes que adivinar la armonía, para ver qué puede pasar, sí, 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 entonces, ahora, queda a tu criterio, como productor, yo le puedo decir a una persona, hombre, esto, me da pena con usted, pero, no tiene pie ni cabeza, prefiero hacerme un lado, tal vez alguien se lo haga, y yo me quito, claro, como la responsabilidad, de trabajar, en algo que, en lo que no me va a sentir como, claro, sin, sin ser arrogante, pero en general, trato de trabajar con, con canciones que ya están, adelantadas, y que pueden tener, una forma, cierto, entonces, puede ser a partir de ahí, que yo, con lo que me entregue, el compositor, o el artista, yo elaboro una maqueta, en la que le pongo, algo de percusión, le pongo algo de armonía, piano, abajo, y sobre eso, ya empiezan a llegar, mi idea, de que le voy a poner, a la trompeta, al saxofón, al trombón, y ya, creo la ley, cuando ya he puesto, he plasmado, lo que considero yo, que puede, de acuerdo con la, para el artista, se lo presento, le envío un audio, a donde esté, como te decía, a Canadá, o a la vuelta de la manzana, a donde sea, pero él recibe una maqueta, ok, si me gusta, ok, vale, entonces, ahí voy a llamar a mis colegas, al proveedor, por decirlo así, que me graba la percusión, es decir, el trompetista, está aquí cerca, pueden ir a mi estudio, pues graba acá, pero si no, lo graba desde su estudio, yo le doy los parámetros, las indicaciones, que mira, que quiero que la frase, se manda la partichela, de la primera trompeta, la segunda, y él allá, desde su casa, graba eso, graba, y aquí se sincroniza el audio, que envió, exacto, llega y se sincroniza perfectamente, porque ya nos hemos acostumbrado, porque ya tenemos la, si la experiencia, de alguna manera, obvio, y esto lo quiero mencionar, porque no faltará quien diga, esa forma de grabar, esa forma de capturar, capturar es como la calidad del sonido, no es tan buena como grabar un estudio, claro, Strato 20, ok, sí, tienen razón, tienen razón, pero también yo, me he dado cuenta, que podemos capturar, en un gran estudio, en el que pueden pagar, un dineral, por hora, pero en el resultado final, por más buenos micrófonos, que tengan, y por más lo que sea, si el, que pilotea el asunto, no tiene la experiencia, y el conocimiento, a veces un proyecto, que se ha hecho, de casa en casa, o de estudio casero, en estudio casero, supera en calidad de sonido, si hay la suficiente, digamos, la idoneidad, de que mezcle, y de que masteriza, obviamente, hay que tener cuidado, con lo que se graba, con las estructuras, sí, claro, pero, hombre, con lo que se ha hecho,